Una de las particularidades de tener un eco sonda es que nos permite, no solo ver la profundidad, sino que nos permite ver los cardúmenes de peces. Ahí por lo menos tenemos gran actividad de peces, entre los 80, 100, 110 metros de profundidad. Entonces, claro, la idea de tener un eco sonda en la embarcación es que nos permite detectar como si fuera un radar lo que tenemos en el fondo. Y esa es la clave y el éxito para hacer el jigging. Ya verán cómo se pegan ahorita. Voy a lanzarme para abajo y verán la diferencia cuando cae el jigging en el fondo. En la movilidad de la vara para que el señuelo se mueva erráticamente, para que así me es un pej herido. Eso es llamado también como el Twitch Bay. Ok, aquí estamos, ¿ves? Ese es el secreto. Podemos decir que tenemos un buen animal aquí en Dao. Y esto es pura vida, hermanos. Esto es pasión por la pesca. Ok. Esto hay que vivirlo. Ok, aquí estamos ya más cerca. Ahí viene el animal. Ahí viene. Está bueno, está bueno. Aquí tenemos otro bueno, otro hermoso medregal. De nuestro mágico azul. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Tír paleta. Tír paleta. Pura vida. Pura vida. Gracias por ver el video.